Y si hoy quisiera verte, quisiera hablarte, otra noche, pasarla bien, de nuevo tú y yo En la habitación, desnudando los dos, y un mundo contigo, lo que me imagino, yo sé que eres mía, de noche y de día Y un mundo contigo, lo que me imagino, yo sé que eres mía, de noche y de día Ay, girl, no sabes que todas ya las noches me la paso pensando en ti Y todas esas veces que te hice el amor, yo tocando mi piel y yo tocando yo la tuya Una noche de pasión, como yo no puedo yo sacarte de mi mente, te volviste una excepción Cuanto yo daría que estés ahora para entrar en acción, robarte un beso y decirte al oído que eres todo para mí Que quiero un mundo yo contigo, un mundo yo contigo, un mundo yo contigo Y si hoy quisiera verte, quisiera hablarte, otra noche, de mi pasarla bien, de nuevo tú y yo En la habitación, desnudando los dos, y un mundo contigo, lo que me imagino, yo sé que eres mía, de noche y de día Y un mundo contigo, lo que me imagino, yo sé que eres mía, de noche y de día Te bebo y para mí eres la más dura, me encanta cuando baila y mueve la cintura Me hace recordar a mi cristal, porque de las dos, son ricos y de las puras Nena, no sé cómo apareciste, ese es mi depa Creo que estaba loco como una cira con la pepa Pero es la que encima se trepa Mi gatita que conmigo anda con la Z Y anda siempre con los ojos achinao Y a mí me vuelve loco con el booty que me ha dado Solo ando despejado, pensando en ti, y prendiendo otro filo arrebatado Y si hoy quisiera verte, quisiera hablarte, otra noche, pasarla bien, de nuevo tú y yo En la habitación, sudando los dos Los reyes de oro, bebé Los indamables